Terremoto en Chilevisión, Julio César Rodríguez no puede creer la noticia que salió a la luz. Nunca se lo esperó. Marzo fue el mes en el que Chilevisión le dio rienda suelta a una nueva temporada de Podemos Hablar. Se trató de un inicio con muchas sorpresas, siendo una de ellas la incorporación de Julio César Rodríguez como conductor tras la salida de Jean-Philippe Creton. Asimismo, el J.C. le dio un sello propio, con invitados de lujos, que elevó de forma exponencial su rating. Un claro ejemplo de esto es el último episodio de Podemos Hablar, estrenado este viernes 19 de abril. Recordemos que esta emisión tuvo como invitada a Carla Jara, la protagonista de uno de los escándalos más grandes de este 2024. Se trataba de un capítulo muy esperado por todos, ya que la actriz hablaría con Julio César Rodríguez sobre todo lo que pasó con Francisco Kaminsky. Según los datos expuestos por Informa Primero, el episodio sacudió a toda la televisión nacional con 17 puntos, mientras Mega llegó a registrar tan solo 6.0. Se trata de una cifra impresionante, con la que dejó atrás a toda su competencia. Si bien el episodio que tuvo como protagonista a Carla Jara obtuvo excelentes números, hay que resaltar que, Podemos Hablar, lideró el prime time del viernes desde el inicio de esta nueva temporada. Asimismo, el Julio César Rodríguez vuelve a este importante horario televisivo de la mejor manera. Desde el 8 de marzo al 12 de abril, el programa registra un promedio de 9,3 puntos rating hogar y en rating comercial 2,5 unidades, según cifras cedidas a el filtrador. Mega, por su parte, registró 6,5 y 2,5, marcando una clara diferencia con los números alegres del nuevo programa de Julio César Rodríguez.